Hola, ¿cómo están? Continuamos con el tema de violencia de género. Como les decía, Amelia Valcarcer nos indica que las mujeres de élite están ausentes en las crestas de la élite, es decir, en el poder público, político, empresarial, en los medios de comunicación, en el poder académico, en las artes y el poder religioso. En el poder académico hay, de hecho, investigaciones que se han presentado aquí en México, en algunos congresos que han realizado, por ejemplo, el PUEG de la UNAM. En el cual hay investigaciones que muestran que no hay la misma cantidad de mujeres que de hombres haciendo publicaciones o en los niveles de SNI, en lo que son los programas de investigación a nivel nacional o a nivel internacional. Aún falta que existan y no es porque no tengan las mismas capacidades, simplemente los tiempos son distintos. Ellas, en muchas ocasiones, están haciendo estas dobles o triples jornadas de ser trabajadora, madres de familia, esposas, encargan del cuidado de los hijos, del hogar, etcétera, y eso les ha restado el mismo tiempo que tienen sus pares para dedicarse a hacer investigaciones o para escribir. No es porque no lo puedan hacer o no tengan las capacidades. En los temas de distribución de los tiempos, impactan la vida de las mujeres de manera distinta a la de los hombres. Emilia Barcárcel, continuando con ella, nos dice que sí estamos mejor que hace muchos años, pero no es suficiente para llamar a esto igualdad y equidad. Los movimientos feministas han logrado hasta la fecha algunas cuestiones, como por ejemplo el acceso a la educación formal, el acceso a los derechos civiles, sexuales y reproductivos. Sin embargo, no somos considerados iguales. Hay violencia sistemática, no tenemos los mismos puestos, no tenemos los mismos sueldos. Y valga señalar que, por ejemplo, en el área de derechos sexuales y reproductivos, efectivamente ahí están los derechos, pero no los ejercemos de la misma manera. Si ustedes ven el tema de embarazo adolescente en este país, es un problema grave y serio, en el cual las chicas adolescentes son quienes cargan por el resto de sus días con los bebés, que son producto de estas relaciones sexuales, donde sí ejercen su derecho, pero desafortunadamente no tienen ni la información ni los medios anticonceptivos a su alcance y donde al final del día ellas son las que socialmente sufren un descrédito, una especie de castigo por haber ejercido su sexualidad y en las escuelas son violentadas, son estigmatizadas, terminan dejando estudiar, esos bebés los terminan cuidando a alguien más o ellas haciendo trabajos muy precarios y tiene un impacto en la sociedad también todo esto. Y los chicos, por ejemplo, ellos siguen su vida. Generalmente los padres y madres de familia los protegen, no los llevan a responsabilizarse de estos bebés, lo cual no implica que se tengan que casar, simplemente el hecho de responsabilizarse en su cuidado, su manutención y su educación de la misma manera que las chicas. Y bueno, ellas son afectadas, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que tenemos los mismos derechos sexuales y reproductivos, pero no los ejercemos de la misma manera, ni la sociedad nos permite ejercerlos de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, todavía por eso hablamos de un espejismo de la igualdad. La violencia es un sistema que se ejerce constantemente contra nuestros deseos, nuestra libertad, nuestros talentos, nuestra seguridad personal, ¿no? Hay una discriminación salarial contra las mujeres, hay una discriminación de elites, hay tráfico de las más débiles, lo que decíamos de las chicas que están en situación de pobreza y marginación en América Latina. No hay falta de apoyo a los proyectos que realizan las mujeres. Ojo con esto, no es que estemos generalizando, pero si utilizáramos estadísticas, podríamos ver que efectivamente sigue sucediendo en diferentes contextos, en diferentes lugares, ¿no? Discriminación en el empleo. Y hay violencia sistémica contra cualquier proyecto de vida individual que no se ajuste a lo social y culturalmente y políticamente aceptado, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos ahí. La violencia forma parte de un sistema de poder que ya lo habíamos dicho, que es el patriarcado, ¿no? Que es un sistema de poder y tiene que tener una violencia con que amenazar si no se obedece, ¿no? Para asegurar la obediencia se hace a través del miedo o del respeto. Denominado respeto, que en realidad detrás de ese respeto hay un miedo. El respeto es el que se gana por admiración, por trato respetuoso, por trato igualitario, no porque haya una amenaza velada de que si no te obedezco, puedo haber consecuencias, ¿no? Tampoco se... el respeto tampoco es algo que se gane por sumisión, ¿no? Ni por una cuestión de... Es quien manda en este lugar o en esta casa y por lo tanto merece respeto. No, el respeto de verdad se gana. Se gana y tiene que ver con cuestiones de decisión propia, de voluntad, no de un lavado cerebral. El patriarcado es un sistema basado en el temor. Si no eres obediente te pasará algo malo. Si vas por ahí te puede ocurrir X o Y. Es decir, si no obedeces las normas sociales que dicen que tú tendrías que vestirte de determinada forma, entonces vas a ser culpable de que por ahí te pase algo, ¿no? Si no lo haces y asumes tú la responsabilidad de ello, por lo tanto, ¿no? La otra persona resulta que fue culpable de que tú no cumplieras con esas normas, ¿no? En Europa y en América Latina el patriarcado evolucionas en un sistema del respeto. Con el ejemplo anterior me estoy refiriendo exactamente al tema del acoso sexual o al hostigamiento sexual. Si no te vistes de determinada manera estás provocando que alguien más te violente, ¿no? Te viole o te dé una nalgada o te falta el respeto de alguna manera. Y en ese caso la culpable eres tú, no la otra persona que te faltó el respeto, ¿no? Entonces, nada más para aclarar. Con el luteranismo nos decía Amelia Valcarce, se decía que todo varón es sacerdote de Dios, encarna a Dios y la mujer a su santa congregación. Por lo tanto, el varón hay que tenerle respeto porque en la su vez te cuida. Hay un pacto. Yo te respeto. En el patriarcado el varón que protege, entre comillas, a una mujer que es el sexo débil del resto de los varones lo convierte en respetable. Pero no siempre ocurre y quienes lo hacen no denuncian o detienen. La mayoría de las veces a quienes ejercen violencia contra las mujeres. En el caso de los católicos, también decía Amelia Valcarce, es más por miedo. El amor al varón por parte de las mujeres es inculcado desde la infancia, el temor, perdón, el temor al varón. Ojo con esto, no estamos hablando de generalizaciones, simplemente de cuestiones muy sutiles a nivel ideológico que se van inculcando desde la infancia, ¿no? Este de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza al hombre, ¿no? Tiene un mensaje por atrás, ¿no? Que en muchas ocasiones ha sido traducido como asemejarlo a Dios y por lo tanto darle este poder sobre la mujer, ¿no? El hecho de que la mujer salga de una costilla, ¿no? Pues también tiene una connotación de dependencia, de sumisión, de obediencia por pertenecer a, ¿no? Entonces, de complementariedad, negando la individualidad de cada persona, ¿no? Entonces, vale la pena hacer estas reflexiones. Insisto, no todo mundo lo traduce de la misma manera, no todo mundo lo asume de la misma manera, pero en muchas ocasiones este tipo de traducciones tan cortas, tan cortas de visión, porque, pues obviamente estas cuestiones son mucho más profundas, mucho más amplias, hace que se generen discriminaciones y violencias. Amelia también nos habla de la violencia igualitaria. Y ella menciona una diferencia entre mujeres mayores de 50 años, que están como muy estancadas aún en el miedo, y las menores. O sea, mujeres de cuarenta y tantos años, 45 años, 50 años para arriba, es muy común ver que se han quedado en matrimonios donde fueron violentadas por cuestión de miedo, por no saber qué hacer, por no tener alguna preparación, por cuestiones sociales que dicen que ella es, la mujer es quien debe asumir todas estas cuestiones de la responsabilidad del hogar y de mantener unida la familia, no importa que se pase por encima de ella misma, ¿no? En cambio, dice Amelia, que se ha observado con investigaciones, que las mujeres menores actúan de manera distinta, pero, y en las parejas en general, de hombres y mujeres menores, se soluciona de manera distinta. Desafortunadamente, el tema de los golpes ha crecido. Por lo tanto, con ellas se ejercen también violencias físicas. Es decir, si somos, la traducción que se hace mal hecha, es que si somos iguales, a los hombres se les fomenta más en la educación el ejercicio de la violencia física, ¿no? Incluso contra ellos mismos para probar que son hombres, ¿no? Una virilidad extraña que tiene que ver con agredirse físicamente o correr con situaciones de riesgo o violentar a las mujeres para probar su masculinidad, ¿no? En el caso de las mujeres no tenemos estas pruebas, pero entonces estos chicos que han sido formados en una masculinidad hegemónica que privilegia este ejercicio de violento, etcétera, el hombre blanco, el hombre cuyo éxito depende de un capital económico, etcétera, cuando han aprendido a resolver sus asuntos con violencia, la traducción que se hace en parejas jóvenes que han malentendido el tema de la igualdad es que entonces, si tú eres mi igual, contigo también lo resuelvo a golpes. El problema es que evidentemente físicamente no somos iguales y entonces las chicas son, pues, violentadas físicamente y tratan de resolver esto y ha incrementado el tema de la violencia en las parejas jóvenes, ¿no? Las vamos a invitar a que revisen los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Lebra de Violencia aquí en México para que ustedes conozcan cuáles son estos tipos y cuáles son estas modalidades y agreguemos una que es la violencia sutil que no está propiamente mencionada en la ley pero sin embargo la encontramos en diferentes espacios con comentarios, con anuncios, en los medios de comunicación en diferentes espacios, ¿no? y que ya ni siquiera nos damos cuenta Les pongo aquí unos ejemplos de algunas canciones también para que las revisen ¿Qué nos dicen estas letras sobre las mujeres? sobre el amor, sobre las relaciones de pareja ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Reflexionen en esto porque son lo que cantan los jóvenes, las jóvenes mucha gente en diferentes medios y no nos damos cuenta pero cuando lo estamos cantando lo estamos normalizando ¿no? y entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cuestiones ¿no? ¿qué cantamos? ¿qué poemas leemos? ¿no? el otro día leía que se han hecho modificaciones a la ópera de Carmen que dicho sea de paso es una de mis favoritas y le cambiaron el final para que no sea Carmen quien muere en escena porque les parecía efectivamente y es grotesco aplaudir la muerte de una mujer en escena al final ¿no? y entonces lo cambiaron intentando acabar con este tema de violencia contra las mujeres bueno, no de acabar sino de crear conciencia y entonces lo que propusieron ahora en Italia en esta obra que van a presentar o ya se presentó es que al final Carmen es quien asesina al otro ¿no? lo cual tampoco me parece bien porque yo no creo que debamos aplaudir la muerte de ninguna persona ni la violencia contra ninguna persona ¿no? pero este comentario de Carmen se los hago para que vean en qué diferentes espacios la violencia está metida y normalizada ¿no? pareciera si ustedes revisan obras de arte películas pinturas, poemas, canciones de verdad analícenlas con esta mirada de género y se van a sorprender de qué tan normalizado está vamos a parar en este momento les voy a dejar la imagen del violentómetro y bueno, continuamos más adelante muchas gracias 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 por ver el video.